El día del viernes continuó trabajando en su obra y creó los animales. Trenzó un rayo de sol para darle vida al pez dorado, creó un vestido para el yacaré con petaje de líquenes, afiló una de las gafas de su aguanté, y el barro hilo de suyo para que... No es por eso que cuando sube el viento sonda, los animales se agorran y las henas de su piel en su casa se van a puertas y en tal. ¿Será por eso que los ancianos se sentíban cuando escuché los híbridos largos del viento que se cuelan, como un lamento por el que las piedras de las picas y las pinzas de los ranchos, o será quizás que lo godan a Xilanco? Xilanco era el hijo más equivalente de sus tribus y el mejor cazador. Era tenible con la naranja, inflatable y con las mojadoras, y contándose se sentía por el arco y las flechas. Tenía el distinto de cúmica para acercar a su rueda. Entonces, con los espacios, decidió crear a los seres con vida que iban a habitar este mundo. Comenzó por las plantas. Primero alfombró la tierra con hierbas y musmos. Luego perfumó las flores y las pintó con los colores del arco y los. Por último, en la mañana intentó alcanzar un latino de fe. Desde ese entonces, los híbridos vuelan nerviosamente, encendiendo y apagando su luz, como si tenía todavía lo posible. Ahora sí. 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 Ahora sí.